¡Hola! Yo soy Lizzy y hoy les voy a enseñar mis favoritos del mes de marzo, así que vamos a comenzar. Pues la verdad no compré tantas cosas este mes, pero sí tengo unas cuantas cositas que enseñarles y que he estado utilizando mucho el mes de marzo, así que vamos a comenzar con una palette que me emocionó demasiado. Yo fui muy feliz cuando llegó a mi casa porque sentí que se tardó demasiado para llegar. La compré exactamente el día que salió y sentí una eternidad para que llegara a mi casita. Y es esta de Jeffree Star, que es su nueva palette hermosa, pues siempre rosadito, que es mi color favorito. Muy bella, tiene colores muy, muy, muy bonitos. Me encantó, me encantó y sí me gusta utilizar mucho este de aquí también y hacer una mezcla con este, este, este de por aquí. Y vean, es que simplemente tocar un poquito y... Es, o sea, en serio, ni siquiera hago presión ni nada. Simplemente pigmentado. Me encanta, me encanta. Otra cosita que me gustó muchísimo y yo no había probado, yo sé que salieron como el año pasado. Me gustan mucho los labiales de MAC y paré de comprar porque después me empecé a interesar un poco más por los labiales líquidos mate. Así que había como olvidado a MAC por un poquito, por un ratito. Y cuando fui al mall, vi estos labiales en líquido que no sabía que existían, no me había dado cuenta. Y este es mi favorito, mi favorito hasta ahorita. Es un color muy, muy, muy bonito. Se llama So Me y es muy, muy lindo. Se los voy a enseñar un poquito por aquí. Es un color muy, muy bonito. Como un tipo moradito muy, muy lindo. Y sí, ese es mi favorito. Este es el único que he comprado porque quería probar a ver qué tal son. Y la verdad es muy bueno. Yo ya lo utilicé muchas veces este mes de marzo. Así que, sí. Otra cosa que me emocionó demasiado. Cuando los di porque me llegó un mensaje en mi correo. Enseñándome esto. Me encantan. Creo que falta como una por aquí. Y ya las utilicé. Obviamente. Están hermosas, hermosas. Son de Tarte. También coloqué una fotito por ahí. Por mi Instagram, mi Facebook. Así que, sí. Porque las amé, las amé. Son súper, súper, súper suaves. Y muy lindas. Si no estoy equivocada, son edición limitada. Así que no va a ver por mucho tiempo. Pero, sí. Están hermosas los colores. Está bello. Y, pues, es como un unicornio. Y, sí. Me encantaron, me encantaron estas brochas de Tarte. Otra cosita que me ha encantado. Y es como súper, súper práctico. Es este visito de... Es una sombra de Bobbi Brown. Y si ven... Viene así. Pero yo no la utilizo tanto como sombra. Sino que la utilizo mucho para iluminar el lagrimal. Y me encanta. Porque es súper, súper práctico. Es súper facilito. Simplemente lo colocamos en el lagrimal. Y ya no tengo que buscar brocha ni nada. Y es un color perfecto, perfecto para el lagrimal. Ilumina muy bonito. Y a mí me encantó. Ese es un mini que me mandó Sephora. Mi bolsita del mes de Sephora. Lo he utilizado muchísimo. Porque me encanta. Y a cuando se acabe, pues me va a tocar comprar uno grande. Porque de verdad me ha encantado. Esto es súper, súper bonito, práctico. Yo soy súper obsesiva con las cosas que sean para desmaquillar. Para limpiar mi rostro. Y una que me ha encantado. Porque todos los meses pruebo algo diferente. Y ese mes no fueron toaditas desmaquillantes. De hecho, es ese aceitito de Clinique. Que se ve pequeñito, pero dura muchísimo tiempo. Porque ya luce muchas veces. Y si pueden ver, está prácticamente lleno. Esta es una edición mini. Porque, pues, lo quería probar. Pero si es simplemente... Con un algodoncito lo colocamos aquí. Y de verdad deshace el maquillaje. Lo quita completamente. Y como es como tipo aceitito, el rostro queda muy, muy hidratado. Y me encantó. Otra cosita que me encanta, me encanta. Y creo que ya se las había enseñado por ahí, por ahí. Es mi bolsa de Kess. La amo, la amo demasiado. Es súper, súper hermosa. Y como a veces necesito llevar muchas cositas conmigo. Entonces me sirve mucho, mucho, mucho. Y me fascina. Es hermosa. Me encanta el color. Me encantan las piedritas. Bueno, me encanta todo. Es así por atrás. Y así por enfrente. Y me encanta. Ya hace días la tengo. Pero ese mes de marzo la utilicé muchísimo. Y ya, por último, por último, por último de mis cosas favoritas del mes de marzo es mi cámara. Que por fin compré una cámara para hacer videitos. Que vean mejor, más bonitos. E intentar hacer videos mejor para ustedes. Así que compré una cámara Sony que ya se las voy a enseñar. Esta de aquí es la camarita. Y me encanta. Me encanta. Porque tiene esto aquí. Y está genial, genial, genial. Me encanta. Y eso es todo, todo por el video de hoy. Espero de verdad que les haya gustado muchísimo, muchísimo. Yo disfruto mucho haciendo estos videos. Así que si les gustó, like. Y también se pueden suscribir aquí abajito. Recuerden que siempre, 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 siempre les dejo todas mis redes sociales en la partecita de la descripción de todos mis videos. Por si quieren visitarlos, visitarme, darle like o seguirme. Recuerden que siempre en mi Facebook y en mi Instagram subo videos pequeñitos, pequeñitos de tutoriales de maquillaje. Como este que están viendo en ese momento. Que lo subiré muy pronto. Así que si quieren ir a ver cómo hice este maquillaje y otros más. Pueden pasarse a mi Instagram y seguirme. Porque mi Instagram está muy abandonado. Así que si, nos vemos muy, muy, muy pronto. Bye.